Muy buenas, mi nombre es Inés Calvo Sandí, soy educadora de profesión, profesora de estudios sociales, trabajo en el Colegio La Salle y hoy me graduo en la carrera en el técnico de Ito Nedán en los procesos de aprendizaje. Invito a todos a participar de este técnico, es un técnico que de verdad se le puede sacar muchísimo provecho. Yo particularmente llevo el técnico con doña Ana Cristina y es una profesora realmente que se preocupa porque uno vaya entendiendo al ritmo de cada uno, no deja a nadie atrás. Las técnicas que nos enseñan son de muchísimo provecho para el manejo de grupos, para el manejo de escenario, para el manejo de público, para la tecnología. Entonces no solo en el área pedagógica sino que en muchísimas otras áreas se le puede sacar muchísimo provecho. Los invito de verdad, si están indecisos, pues a que se apunten a este técnico que de verdad va a ser de mucho provecho en sus vidas.